¿Qué pasa con las vacunas? Reacciones es que les da pues fiebre, malestar, les da una maluquera mayor a las primeras dosis, pero eso se llaman reacciones leves a la vacuna, es lo que le pasa a un niño cuando usted le pone la vacuna del sarampio, normalmente le da fiebre, malestar, se le ponen rojo los ojos, la reacción a la vacuna. Los viejos dicen es que la vacuna prendió en el cuerpo a la persona, generó una reacción de defensas y por eso el cuerpo reacciona y eso está bien, mal sería si el cuerpo no reaccionara. Entonces hay que decirle a la gente, miren, recuerden ustedes que el COVID es mucho más grave que una reacción a la vacuna, es decir, eso es lo que uno debería tener claro para ponerse la dosis de refuerzo. Y recuerden que casi todas estas molestias de la vacuna, después de la vacuna, por lo general se resuelven con estos analgésicos comunes que siempre nosotros recomendamos, el acetaminofén o estos que realmente con eso la gente sale sin ningún problema. ¡Gracias!